Vamos a continuar. Estamos aquí en plena celebración y lo que íbamos a hacer era entrar en la logia de cazadores. A ver... Despojo sin madre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama, paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. Oh, pero la hostia se está ganando aquí. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. Tú, tú, presencia, tíos. A callar. Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La paria sin madre. ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo. Hombre, una hostia se está ganando, ¿eh? Vaya que eres un auténtico cretino, Bast. Para allá. Disculparme por beber, tonterías. Plántale cara, Bast. ¿No tienes lengua, paria? ¿Cómo que no tengo lengua? ¿Puedo hablar en presencia de los verdaderos? ¿Qué quieres que te pegue una hostia? A ver, ¿qué quieres que te pegue una hostia? A ver. Hasta te vistes como los verdaderos, Nora. Aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo. Pari, perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego, la prueba no es tu lugar. ¿Tienes miedo? Lo presientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Sí. Cuando te quité esa piedra de la mano, tu cara fue muy entretenida. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, Paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Menudo voz te tiene. Por cierto, Bast no me gusta el doblaje que tiene. Tiene una voz como muy grave, ¿no? Para la cara de gilipollas que tiene. No, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. No sé, me da la sensación de que... De que no, de que no. No me convence el doblaje de Bast. ¿Puedo doblar con bala? Buen trabajo con Bast. Le callará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Gonarla? Estará entre Ba, tú o yo. Bala. Encantada, Bala. Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Tu catre te estaré esperando. Vale. Gracias. Pues sí, pues vamos a la cama. Lo que no entiendo es por qué este repudio hacia una chica que estaba sin madre. ¿Qué culpa tendrá ella? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Vamos a ver qué no está mal. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Aquí encontrarás tu sitio, seguro. Descansa. Pues ahí está. Misión principal completada. Corazón de madre. Ojo, aquí comienza la prueba. Tío, de verdad. Los escenarios. La banda sonora. Brutal, eh. Y de momento la historia... Ojo. Vamos a ir a lo ir. Ojalá despide, tíralo. Ojalá despide, tíralo. Menuda hostia se está ganando este. Ojo. ¿Qué tengo que hacer? No sé, no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Hostia. Lo hacemos aquí encima, eh. Lo hacemos aquí encima. Hostia. Llego a atacar cuerpo a cuerpo y va a ser que no, eh. Vamos, va a ser que no, pero... Creo que ni de coña. Vamos a cambiar a la flecha a Cygnet. Me da a mí que sí, ¿no? Para al menos que vayan perdiendo. Salud. Eh, ¿puedo crear más? Sí. Vale, se está quemado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para curarte. Sí, sí, voy a curarme, voy a curarme. Ojo. Nivel 5 alcanzado. Vale, vale, vale. Vamos esquivando, vamos esquivando. Uf. Puedo desbloquear habilidades. Eh, ahora me haré. Requear tu trofeo. A ver, trae. Tu trofeo está roto, Mario. Parece que necesitarás otro. Pero, pero, ¿qué le pasa a esa gente, tío? ¿Qué os pasa? ¿Qué queréis que os destroce aquí la cabeza o qué? ¿Qué queréis que te destroce la cabeza o qué? ¿Qué? Sí, otra vez, si he dejado de huir, ¿no? Sería, sería importante. ¿Dónde va? Bueno, voy a marcar ahora el objetivo. Ese no era. Ahí está. Vale, pillamos esto. Pillamos el segundo trofeo, ¿no? Tiro al principio de la Sienda de los Valientes. Vamos. Pero no sé si me van a atacar, ¿eh? Me he dejado aquí solo, tío. Tengo que alcanzar. Sí, sí. Tío, me han querido dejar aquí abandonado, tío. Es increíble esto. Sí. Sí que voy, sí que voy. Juez. Eres la última, chica. Más vale que te pongas en marcha. Bast ganará, no valas. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Sí, pues ya veremos. Máquina. Crack. Ojo. Bueno, bueno. Veremos si nos matamos al lado. Vale, pues nosotros vamos a adelantarlos. No sé si tengo tiempo. No creo que tenga tiempo, pero bueno. Me intentaré ir rápido igualmente. ¿Está loca? Bien. Recupero terreno. Sí. Menos terreno. ¿Cómo ha llegado ahí? Karen Rappel. Ojo. Bueno, 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 bueno. Espectacular, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Dale hoy aquí a tope, ¿eh? Esto lo vamos a ganar, ¿eh? Y tanto lo vamos a ganar. ¿Y si podemos matar a Vaz algún día, por favor? Un poquito ya. Cuanto antes mejor. Pues venga, pues a por la perfección. Y eso significa la victoria. Vamos, 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 vamos. Claro que sí. Puedo dejar que me ganes. Míralo. Míralo, ahí está. Venga, manquias. ¿Cómo que jamás? ¿Cómo que jamás? No, 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 no. A lo mejor. Pero Aloy. Antes Paris. Ahora valiente. Es la primera entre vosotros. ¿Eh? Ostias. Los carga. Diría que son los Karyat Muerte a los infieles ¿Qué tengo que hacer? Mátalo a los atacantes Mátex, mátex, mátex Vamos Ahí está Venga Venga, máquina Vamos A tu casa Vamos, recupera, recupera Sí, sí Venga, máquina A tu casa Mato 100 muertes humanas, tío ¿Pero tengo que estar matando humanos, tío? Ahí, ibas a caer y no me han dejado Joder, que vienen más Muerte a todos Ni testigos Ni supervivientes Uf Ojo Sí, ya lo veo Que hay más A ver, no les quito nada con las flechas Vale, vale, vale El ataque cuerpo a cuerpo Si voy esquivando bien y tal No está tan mal Guau, guau, que tienen flechas aquí Tienen un montón de cosas Pilla, 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 pilla Vamos a recuperar un poquito de salud Y voy a venirme aquí a aguantar un poquito Ok, hay un montón de cosas por ahí, tío Y no las estoy cogiendo Están un poco cagados, eh Vale Voy a intentar colarme por aquí atrás, eh Hostia, es pensado que lo voy a matar en sigilo Ya veo que no Venga, ¿quién viene? ¿Quién viene aquí? Ojo que me ha dado, ojo que me ha dado Vale Que no, que no es imposible, chiquillos A ver, ¿viste cómo se usa? Aquí abajo Vale Me he metido una poción de salud Vale Nada Dios Nada más No sé, voy a saquear un poco Parece que hay alguno por ahí, eh Está atacando cuerpo a cuerpo A ver, voy a terminar de curarme Vale Lo he quedado, lo he saqueado aquí y todo Este no se ha quedado Ah, vale, que flechas y estoy a tope Vale, voy a saquearlo todo Voy a hacer que después no me dejen No podemos con ellos Pero mira, la que se ha liado aquí en un momento ¿Quién será esta gente? Ah, no, joder Que esta Esta no, esta no Que esto es bala Ah, ¿qué tal? Sí, era el último Sí, este sí era el último ¿Serán los que haré ya esta gente? No, no lo sé Ojo Vale, vale Han pasado, eh ¿Eso? ¿Qué dices? ¿Eso es una metralla de la ligera? ¿A dónde va con eso? Adiós Bala Venga, hasta luego Hostia Si vas, hasta luego también Madre mía, tío ¿Pero qué es esto? Ya no sabía yo Que en este juego Íbamos a tener muertes así Tan repentinas Tan rápidas Ojo Que esto se ha aguantado más, eh Pero si antes Estaba muriendo Un golpe así fuerte Con la lanza Vale, ese que se queme Que se queme ahí un rato Ups, 79 El flechazo en la cabeza Venga, venga, venga A ver Estos vienen de Estos han saqueado Claramente el mundo metálico ¿Puedo cogerlo? Arma de portador de muerte Tío, es que esto viene a ser Una máquina de muerte De toda la vida De Call of Duty, eh Muerte con arma pesada, tío Pero No entiendo nada, eh No entiendo nada Estoy perdidísimo Saquear al líder de los enemigos Vale, vale, vale Voy a recuperar un poquito De salud por aquí Primero Oh, tío Que locura, ¿no? Lo que ha pasado aquí De repente mueren Bala y Bast A tiros Mueren a tiros Has muerto a tiros, tío Es que es lo que menos esperaba Aquí está el del desierto Trae, trae Vale, aquí está el líder Que tiene 98 esquirlas a metal Pero de verdad, eh Estoy Estoy No entiendo nada, tío ¿Qué ha pasado aquí? Llevan un foco No, estaba claro que Hombre, el arma ese De algún sitio Lo ha tenido que sacar Uy, 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 uy Chico, salía Chico, salía Vuelve la cara hacia el sol, niña Hacia el sol ¿Veis? Son de los caras ya, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aparición estelar! No, esto tiene mala pinta, eh Tiene mala pinta, tiene mala pinta No, por favor, por favor No, no Uy, uy Uy, la muerte de Ross, eh Ross, sácatela, sácatela Ross, la aguantas, eh La aguantas, la aguantas Qué paliza, qué paliza le está dando Ojo, 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 ojo Ojo, ojo ¡Aloy, levanta! No sé si se ha visto venir ¡Aloy, levanta, hija! ¡Levanta, hija! No sé si se estaba viendo venir ¡Aloy, Aloy, Aloy! ¡Qué malo todo! ¡Y sigue con tu tarea! ¡Como ordenes! ¡Ojo a eso, eh! ¡Aloy, te levantas o mueres! ¿O qué? ¿O qué hacemos? Ross sigue vivo de milagro Pero me va a morir desangrado ¡Aloy, levanta! ¿La ha tirado de ahí para que se salve? Tremenda hostia se va a llevar Pero mejor llevarse una hostia que la muerte ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! Bast ha muerto Bala ha muerto Rost ha muerto ¡Ojo! ¡A cogerles una blaspeña! ¡Dempedía estar cerca de su madre! ¡Padre! ¡Lo siento tanto! ¡Aaaaaaah! ¡Qué masacre! ¡No! 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 Tengo que salir de aquí. Ha perdido el foco. Necesito mi foco. No. Misión principal completada, la prueba. Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero... ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Pues no lo sé. Por ahí parece que se sale. Por ahí parece que también. No, puede ser que aquí no se sale. Se sale por el otro lado. Hay que buscar el foco. Creo que estando así ahora mismo no puedo coger nada. No parece. Mi ropa. Bien. Pero ¿y mi foco? Aquí. Bien. Estoy dentro de la montaña sagrada. Pero... Solo pueden entrar las matriarcas. Porque tiene que haber una aliándose fuera. No veo mi arco. Ni... El foco dañado. El que le quite a ese... Asesino. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Y estas... Y estas puertas tan tecnológicas aquí de las matriarcas? ¿Qué pasa? ¿Los matriarcas saben cosas del mundo que el resto no? ¿Qué eso te iba a decir? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué lo están utilizando ahora? Fuertemente protegida. Integridad del sello intacta. No lo veo conexiones, ¿no? Para poder abrir esto. No. Y de primera no lo veo nada. Por ahí hay otra puerta que parece que conecta. Y aquí hay algo. Equipo. Ojo. Ojo. Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me dieron otra vez. Del foco de Olid. ¿Cómo es posible? El objetivo era Aloy. Que sea rápido. Voy a entrar. Espere identificación. Tienes que dejar de escuchar a Tec y hacerme caso a mí. ¿De dónde sale esto? ¿De cuánto? ¿Ojo? ¿Es su madre? ¿Es su madre? ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¿Aloy? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, síguete. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. ¿Ojo? Sí, sí. Enséñame, enséñame. Hemos visto a la madre. A través del foco de... Tío ese. Parece de los Kare ya. No sé si es de los Kare ya o no. Pero como en el discurso ese dijeron algo del sol. Y ahora este antes de... Antes de matarnos nos ha dicho que mirásemos al sol. Cerca de tu madre es sagrado. La niña se opuso, claro. Pero Jessy me apoyó. ¿Ojo? ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Sí, sí, te sigo, te sigo. Bueno, ya la has conocido otra vez como lo grabas. Pero sí, estaría bien conocerla en persona. Mi madre es como yo. Pero con pelo gordo. No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. ¿Cómo? La montaña es tu madre. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que la montaña es tu madre? ¿Qué dices? ¿Qué es este sitio? La gran cámara. Donde la madre mató al diablo metálico. Y te concibió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto. Vinimos... Y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Ya, eso está bien como creencia, pero... ...buenísima madre. Pero los demás... ...como Lamsra, tenían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Oh... Oh... Ojo. Espere, identificación. La diosa habla. Como la mujer que vi. La gente tiene unas creencias, esta gente. Bueno, mira. Alon, la madre te ha hablado. Como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí, porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. No hay otro camino que seguir. Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de... Vive en Meridian. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. A ver. La gente tiene unas creencias, tío. Tratan como diosa a una puerta. Que simplemente es una puerta. Con un mecanismo de reconocimiento facial. Y... Y no sé. Se piensa que la puerta es una diosa. ¿Y qué ha nacido? De la montaña. Bueno, no ha nacido de la montaña. Ha nacido de una mujer. ¿Cómo van a nacido de la montaña? Voy a creencias, tío. ¡Suscríbete al canal!